Música Hace poco, retomando los libros que había leído ya hace tiempo y que tenía subrayados, me encontré con una frase sumamente significativa y creo yo que fue providencial que cayera en mis manos precisamente ese día. Es una frase de Gilbert K. Chesterton, uno de los grandes convertidos del siglo XX. En un libro publicado en 1911 aproximadamente, llamado Ortodoxia, escribió una frase que llamó poderosamente la atención. Ya me la había llamado porque estaba subrayada, pero ahora me llamó más la atención todavía. Dice así, el despotismo puede definirse diciendo que es una democracia cansada. A medida que una sociedad democrática se ve atacada por el cansancio, sus ciudadanos pierden la afición a la eterna vigilancia, que es el precio de la libertad, y prefieren confiar a un solo sentinela el cuidado de velar su sueño. Es una frase sumamente significativa en el México que estamos viviendo, en el México de un solo hombre. Creo que México ha depositado el cuidado de su sueño a una sola persona. Hemos ido convirtiendo a México en una especie de monarquía. De monos, que significa uno. Uno es el que manda. Sin embargo, estamos viendo y padeciendo a todos los niveles la división que esto trae consigo. Yo creo que vivir en una sociedad democrática quiere decir que tú puedes pensar de distinta manera y que sin embargo vamos a seguir siendo tan amigos. No perdamos la capacidad de la eterna vigilancia. No dejemos de ser críticos, pero tampoco dejemos de ser amigos. No nos tiene que dividir la política. Creo yo que este tiempo que se avecina, el tiempo de Navidad, es un tiempo para vivir más unidos, para unirnos cada vez más. Seamos conscientes de que nuestras autoridades no van a resolver nuestros problemas. No esperemos de ellas lo que solamente podemos esperar de Dios. Y de nosotros mismos. Así que yo les invito a que nos unamos cada vez más. Sea el color, sea cual fuere el partido de nuestra elección, sea que simpaticemos o no simpaticemos con los gobiernos que tenemos, que más allá de eso prevalezca nuestra amistad. Porque los políticos van y vienen, pero los amigos no van y vienen. Y quisiera hacer un último llamado a la unidad. Vamos a apoyarnos mutuamente. Vamos a ayudarnos mutuamente. Hace poco hubo un malentendido con respecto a un sector que yo aprecio mucho, que es el sector restaurantero. Aprovecho la oportunidad para decir a la población, apóyenlos, apoyémoslos. Porque ellos también están viviendo ahorita esta ola de violencia. Y esto puede ocasionar que la gente tenga miedo de salir a la calle, tenga miedo de ir a un restaurante. Vamos a apoyarnos mutuamente, todos. Y vamos a salir adelante con el esfuerzo común. Vamos haciendo sinergia entre todos los mexicanos y hacer que estas fiestas de Navidad sean una época para un cambio de rumbo en el país. Un país más humano, en donde la gente muera por muerte natural siempre, pero nunca por obra de otro hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!